Los candidatos a hacerse con el poder del Partido Socialista en Canarias se han lanzado a la caza del militante, uno a uno en las Islas Capitalinas. Este domingo visitó Lanzarote Juan Fernando López Aguilar, que cree posible compaginar sus labores de eurodiputado con la organización interna del partido. De hecho, fue el primero en presentar su candidatura. En la sociedad Torre la Vega se pudo ver a la Secretaría General Insular Dolores Corujo, que ha arropado a todos los aspirantes y que hoy también estará en el encuentro programado por Patricia Hernández a las 6 de la tarde en Valterra. Por ahora se han negado las confluencias y la posibilidad de que varias planchas se unifiquen. El 23 de julio se celebrarán las votaciones finales, mientras que el Congreso se va a aplazar hasta el 15, 16 y 17 de septiembre.